Claro, fíjate qué ironía, porque la empresa privada cada vez requiere de mayor recurso humano ultra capacitado y actualizado. La universidad tarda muchísimo en cambiar sus planes de estudios y en adaptarse a los nuevos tiempos, ya que hemos tenido, por ejemplo, en este lugar entrevistados a gente como Roberto Saldívar o a la gente de Bellatrix, que nos plantea eso. Reciben personal bien capacitado de la universidad, pero ellos tienen que tener su propia escuela para ponerlos al día. Esa interacción es la que por ahí está haciendo falta y la que debe comprender la fundación. El éxito me parece que está en la medida en que lo comprendan las autoridades de las distintas facultades y de la misma universidad. Sí, totalmente de acuerdo, es así. Y bueno, estamos trabajando en eso, es lo que se busca. Además, la fundación también tiene la figura de VT, que es Unidad de Vinculación Tecnológica, que la da el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación. Y bueno, lo que nos habilita a nosotros es a bajar dinero de ciertas líneas para subsidios, para la innovación, para la mejora de procesos productivos. Así que bueno, eso también es otro rol que desempeña la fundación, que me parece muy importante tratar de mejorar siempre, siempre buscando mejorar los procesos productivos en la búsqueda de agregar mayor valor. Se me ocurre que este mecanismo de concursos puede servir para levantar la vara también, ¿no? Es decir, que grupos de estudiantes, los que se enganchen, van a quedar instaurados de alguna manera como los que sí tuvieron ganas de mejorarse. Es decir, tienen un plus, además de ganar plata o de ganar una experiencia. Cuando salgan de la universidad van a poder decir participamos de este concurso. ¿Está en la mirada de la fundación avanzar con este tipo de concursos en el futuro? La idea es sostenerlo, por lo menos este concurso 24 horas, es sostenerlo de ahora en más y hacerlo, replicarlo todos los años. Justamente por ahí el objetivo principal es el de involucrar a los estudiantes con los problemas reales, que son los problemas que ellos mismos tienen en su ciudad, ¿no? Y bueno, como decía, que sean parte de la solución y que no nos quedemos simplemente en el que todo está mal. Si todo está mal, bueno, solucionémoslo, nosotros lo tenemos que solucionar. Sobre todo porque en algún momento puede salir un gobernante de esos mismos grupos de estudiantes o parte de un equipo de gobierno, ¿no? Que hay que tomar conciencia de eso. Es así. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio y por la ayuda en la difusión.